¡Vamos, canabiales! Somos el sentimiento latino, el canto recio y genuino, de la música llanea Somos un libre y un solo pueblo, que no condena linderos, ni va pasando fronteras Somos el sentimiento latino, el canto recio y genuino, de la música llanera Somos un libre y un solo pueblo, que no condena linderos, ni va pasando fronteras Colombia me vio nacer una noche de verano, con el calor del fogón se fue templando mi mano De una copla sabanera, es mi esencia y legado, que en lo profundo del meta Me fui curtiendo de llano, y aprendí de sus costumbres donde me hice baquiano Somos el sentimiento latino, el canto recio y genuino, de la música llanera Somos un libre y un solo pueblo, que no condena linderos, ni va pasando fronteras Somos el sentimiento latino, el canto recio y genuino, de la música llanera Somos un libre y un solo pueblo, que no condena linderos, ni va pasando fronteras Vengo de tierras lejanas, donde el rey es el guamando Por eso soy mero macho, no me arrinco, na contrario Puedo cantar un corrío, puedo montar un caballo Y canto coro por recio, desde que estaba mediano El arpa cuatro y maracas, siempre me viven diamantes Somos el sentimiento latino, el canto recio y genuino, de la música llanera Somos un libre y un solo pueblo, que no condena linderos, ni va pasando fronteras Somos el sentimiento latino, el canto recio y genuino, de la música llanera Somos un libre y un solo pueblo, que no condena linderos, ni va pasando fronteras Muchas gracias mis amigos, por invitarme al parrando Por invitarme al parrando Sepan que estoy orgulloso de poder acompañarlos Y saber que nuestra música con el tiempo ha transitado Por los distintos senderos del latinoamericano Traigo mi agradecimiento y mi canto soberano En el nombre de Bolívar y al pueblo venezolano No hay fronteras que detenga este sentir tan sagrado En toda Latinoamérica ya somos un solo llano Dame cuatro maestros, esta es nuestra música llanera Somos canapiares Somos canapiares Somos el sentimiento latino Somos el sueño cumplido de los que nos libertaron Somos el sentimiento latino Compartimos el corrido y el amor por los caballos Somos el sentimiento latino Somos tres pueblos guerreros de espíritu libertario Somos el sentimiento latino Somos corriente del meta y sol de los faraucanos Somos el sentimiento latino Somos escuela, sombrero, canción y pasión de charro Somos el sentimiento latino Somos la paz y esperanza enlazadas como hermanos Somos el sentimiento latino Somos el sentimiento latino Somos el sentimiento latino